El día número 16 entramos a Idaho. Bordeamos el turquesa Bear Lake. Entramos en Utah. Paseamos por la marina del Bear Lake y dormimos junto a una cabaña histórica. Salíamos de la ciudad de Jackson en Wyoming y este estado no dejaba de regalarnos increíbles paisajes. Paseamos por la marina del Bear Lake. Sí, es verdad, son todos buenos de ¿cómo se llama? De Antigilo, no sé, de Elke. De Elke. No sé cómo está el día. Estamos entrando a un pueblo en Wyoming. No sabemos cómo se llama. Pasando de Wyoming a dónde, Nico? Idaho. Vamos a buscar unas papas. Vamos a ir a comprar potatoes a Idaho. En realidad vamos a Utah, pero la ruta nos lleva a Idaho. Y vamos a bordear un lago espectacular que se llama Bear Lake. Ahí decía, entre Bear Lake, soil, no sé qué mierda. Este lago tiene un color turquesa, un lago increíble que vimos el año pasado. Y ahora lo vamos a borrear desde arriba espectacular. Por Idaho vamos a atravesar el Bear Lake y después vamos a entrar a Utah. Por aquí la gente de Oregon Trail. Por acá la gente pasaba para ir a Oregon en la época de 1800. Era el camino por el que seguían para ir hacia Oregon. Allí está. Allí se aprecia el Bear Lake. El color del agua que tiene es increíble. Vamos a ver si podemos estacionar en algún lugar. Salto a Utah. Por el lado del Bear Lake. Aquí ya nos acercamos a la Marina de Bear Lake, que pertenece a los parques estatales de Utah. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Al final nos paramos a dormir en un museo en la ciudad de Siracusa, donde dormimos al lado de la cabina histórica. En el próximo video te mostraremos las afueras del museo y además nuestra visita al famoso Lago Salado de Utah. Gracias por ver el video.